Que cabre, que cabre Mande el audio, toma el caos A tu vieja la voy a mandar A tu vieja en 4, un paquete Chilespre 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 Ya mande, mande Eso dice campado y Scar No, no te creas pendejo Scar mira, revisa Scar no te creas pendejo No te creas tan importante De mi ping, de mi ping Que te manda la foto Como has aprimido Mucho uso No, creo que la has jappado Oye, neighbor tampoco, neighbor Que feco tu japp Julio Julio, puedes bajarlo Al uno, por favor No, 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 no Aquí no hay secreto Aquí no hay secreto Acá no hay secreto Acá no hay secreto No, 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 no Aquí todos somos uno Que me ayude el monitor No hay que ver el monitor La pantalla Ya, al frente de todos Venga, 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 venga El quiere ver el milen Lo bussamos, le bussamos Aquí le pasen botes Lo muqueamos, lo muqueamos por esto ¡Aloy! ¡Tienes la cara! ¡Carlos Enrique, Scar! ¡Aloy! ¡Aloy, patamon! ¡Oye mí a loberto! ¡Pandesmito! ¡No sé, me tranque, cabrito! ¡Ele, alue! Tu foto ha mandado. ¡Habez! Siiii Hijo de puta se va a ver Guardada No hay ninguno No me la paro a ninguno No me la paro a ninguno No me la paro a ninguno Aló Tenemos un infiltrado, este muero ahora ya Es un casco Cuidado Cuenten la novela Cuenten la novela Yo les voy a contar la verdad Ahí está Por ese chileno Por ese chileno La historia del cara de perro Jajaja Cuenta Cuenta No, no, no Es que hay himnos muy sapos Cuenta persona No, no No, no No, no No, no Vamos a ser igual que Imagínate Julio Julio ¿Tienes administrador? ¿Aló? Aló Rey ¿El rey es rey? A ver, se fue ninguno Atráelo 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 No, no Eres una cosa ¿Te gustan las rusas? ¿Te gustan las rusas? Tengo un play más que no sé de quién es, cocha de tu madre, voy a avisar. Pero pon la lista, pon la lista, pehuevón. Ya, pon la lista de los que tengo como referencia. Hay un play más que nos... ¡Manda a tu foto! ¡Mierda, manda a tu foto! ¡Puta madre! ¿Dónde está mi celular? ¿Puede ser otro marido? ¿La clásica? ¿El celular está cargando? ¿Qué? ¿A ver, vamos tú? No, ahí está, ahí está. Ahí está chequera. Chequera, chequera el grupo, chequera el grupo. ¡Qué problema! Tengo que mandar script, chon, huevón, da baile. Oye, Julio, una chupadita, peo. Huevón, dice que no le llega a... Ahí, ahí, ahí. ¿Y por qué no le mandan a vos? ¡Va, va, va! Ya está, ya está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No dirás que no le mande. Tu vieja, no. ¿Le mandan a Julio, que es más serio? No, yo no, yo no, que le mande. Se va, se va, se va, se va el Discord. A ver, pero ¿qué? ¿Acá se están cheaters? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué es el internet? ¿Aló? Ahí está, ahí está. Ahí está. Suba, la dice, ¿no? Suba, la dice. La otra cosa, suba, la dice, ¿no? Algo así. La otra cosa, suba, la dice. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo dice todavía. ¿Qué pasó? Qué bueno ese Tiger, que te deja de perra, ¿no? Julio, ahí dice 13 de septiembre, Julio, no estás perra. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Que te robó y te cachó. ¡Oh! No, yo hace unos nadie de ventaja. ¿Qué fue, chino, culio? ¿Por qué haces el buroto, mano? ¿Qué fue? ¿Yo no estoy diciendo el buroto? Yo llegué recién. ¿Pero por qué te sacaron? ¡Uy! Mecha, 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 mecha. ¿Te retiráis de los H? Dejáis tirados a tus compañeros. ¿Para que le hayan dado un moderador a Igno? ¡Ah, oh, cachona! Igno, ¿y por qué le he hecho paquitándose la puchula a Igno? ¿Aló? ¿Aló? ¿Te dio un moderador? ¿Aló? No, ahí me han dado nomás por ser pichulo. Sí, pero por eso. Por ser, sí. Ah, pues va a ir. ¡No lo ganearon, weón! ¡No lo ganearon, weón! ¡No lo ganearon, weón! ¡Aló! ¡Dile, hola! ¡Halo, choro, choro, choro! ¿Naila? ¡Naila! 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 ¡Halo! ¡Halo! ¡Naila! ¡Naila! ¿Qué pasó? ¿Por qué deseas ser administrador acá de Nylant? ¿Aló? 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 Ese es Nylantrolero ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Aló? 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 Oye, mi bala ¿Qué es el pueromón? ¿Aló? ¿Aló? Oye, es que está loco eso Está loco eso ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Todo se trae bien? Oye, mierda ¡Oye, mi bala! Mi bala Se atoró, dice la pistola en el arma, se atoró Ah, puta, se atoró ¿Por qué pasó eso? Se atoró mi bala, dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en mi VIP? ¿Qué pasa en mi reina? ¡Se van a entrar! ¡Rápido pecado! ¡Etrepe! ¡Anda Island! ¿Qué me metes a Mika? ¡Rápido pecado! O sea, faltan dos nada más. ¿En qué server está? ¿En qué server? ¡A ver, se fue el lugar! ¡Fue Naila! ¿En qué estás? ¿Lugar? ¡Lugar se fue para notar nada! ¡No, no, 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 no. ¡No estoy con toque para mandarlo! ¡Gandarlo a tu hermana pego! ¡No! ¡Halo! ¿Ahora vos entra o no entra el morro? ¡No, estoy en Python! ¡Aún no conozco un LAN por acá! ¡Ya, vota, vota, vota! ¡Sí, morro! ¡Ahí, sí, morro! ¡Pelado de la Island! ¡No entro! ¡Si me votan no entro! ¡La mierda! ¡Pelado de mierda! ¡Pelado de mierda nomás! ¡Pelado de mierda! ¡¿BRO?! ¡Esta basura! ¡Cabez hay Golibri nomás! ¿Cuál es el pacho del mano? 1,2,3, 1,2,3 asesinos ¡Uno pilgara! ¡Y, sí, pilgara al cả! ¡Altoque! ¡Altoque, mano! ¡Ya! ¿Cuánto falta uno? ¡N island entra plena ¡Falta uno, falta uno, falta uno! No, 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 no ¡N island deja de mostrar el culo, eh! ¡Corre! ¿Cara el perro? ¿Quién es cara el perro? Mi cara Ojalá hiciera el fin Ojalá hiciera el fin Vamos a tomar el asesino Asesino va a mandar a Peche Y el de Bayes Está drogado mira ¿De poppers? Está en Bembo Está en Bembo cabos Me bailalo Mira mira Peche mira No Tiene ceja de gaviota ese Juan ¿Aló? Ceja de gaviota Nailan Nailan esas nalgas Aló 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 Si ¿Qué fue esa Mirko? ¿Quién es Mireia? Mireia López Oye te es baboso Aló Claro hermano Nailan Está mal no es Está malo no no es Participando Aló Aló Se puede solucionar Se puede solucionar Pero... Dulce Ni siquiera te agrega Ni siquiera te agrega Y vienes a decir Tengo miedo Son unos cagones Ya Mira Mira Tintín Tintín Confirma A ver A ver A ver A ver Forever forever Lo agregó Estamos regalando 5 soles para jugar aquí Jajaja Ya Scar me dijo Simple que te habló Pero no planea Ya pero que va a mandar Si simple mandan Así para que me noten De Chileno De Chileno Bueno madre Veis a nos Si pa Ya 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 pero tu se la echa y eras Ya Ya ¿Dónde está Musul? ¿Musulmán? 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 ¿Musulmán no? ¿Señor? ¿Se entró? Musulmán, musulmán ¿Puedo estar abajo? Me subes cualquier cosa ¿Aló? ¿Aló? La juega nomás El huevo balanceo Entra en Teiza Si, si, ya está con esta Tengo completo Tengo completo Chayra, Chayra Yo balanceo con asesino Todavía te di poder hoy chupa verga ¿Aló? ¿Se ve la texta? Julio Teschman ¿Se ve la texta? 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 Julio Teschman ¿Se ve la texta? ¿Se ve la texta? ¿Se ve la texta? Bueno gente Buena gente Diviértanse ¿Aló? ¿Qué fue? Aló? ¡Ey! ¡Ohhhh! 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 ¡Me tire conchadura! ¡Ohhhh! ¡Oy! ¡Tanto míao le tiene! ¡Ohhhh! 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 Si la misma La misma ¡Una muerte! ¡Una muerte! Tóxico 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 O narizó Tintín Tintín Tóxico, pero Tintín lo prende y pega feo No, yo no pego Oh, entra como musulman, tiene que balancear Y lo botas a Tejman Ah, es que Tejman Desbalancea con todos los bombos 2 No, hay un Tintín Sí, sí, sí Llévate 2 Llévate 2 Llévate 2 Si, pues si Tejman desbalancea mucho Se vas a llevar a esos Porque quiero probar, ¿no? Yo que tú me llevo a Tóxico y Asesino Ya, pero jalamos 4 y 5 Ya, dame Tóxico y Asesino Ya, dame Tóxico y Asesino Y ya te da a Tintín Ya jalamos 4 y 5 Tintín Y aquí voy a ganar No, estoy sin gracia No, pero escúchame Bota el a Tintín y yo entro Para balancear No, es que Tintín ya está dentro Ya, po Aquí... Sí, ya están adentro Ya están adentro, pero no jodas Dejame a Tintín Y aquí entes A Tintín A ver A Tintín y a Lord A Tintín Y a Lord Y a Lord Está bien, ya cogieron a Tintín Ya cogieron Ya, dame a Tintín y a Lord Dame a Tintín y a Lord Dame a Tintín y a Lord Tienes que llevarte a 2 Tienes que llevarte a 2 Dime ¿Qué es lo que pasa que ustedes han jalado a 2? Claro, pe mano Estos asegurados Estos asegurados Claro, te estás asegurados Y Julio ha jalado a 2 Ha jalado a Tintín y a... Dejame a dejar a 2 Dejame a dejar a 2 Ha correspondido a su bombo El que calzaba Uy, estamos balanceando Uy, estamos balanceando ¿Cómo lo hacemos? No balancea No balancea No hemos escogido a 2, man Soca la Toxic Rosa ¿Quién tiene más? Y Musulman Rosa Oye, escúchenme 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 No, no, escúchenme Los DCT están bien ¿Por qué? Porque sacaron a Tintín Que es su bombo a 3 Les tocaba elegir a ellos Y sacaron su bombo a 4 Claro que es Claro que es ¿Por qué? No, 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 no Me toca a 2 Y ahora yo tengo que elegir 2, 2 ¿Cuándo me bombo 5? Y el bombo 4 Pero por eso pregunto ¿Quién es el bombo 4 con Neighbor? ¿Ciruja? Me imagino ¿Ciruja? 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 ¿Ciruja o Cidán? Ya No, no balancea No balancea No balancea Tienes que llevarte a Cidán Tienes que llevarte a Cidán y a Ciruja ¡Cállate, huevón! ¡Cállate, huevón! ¡Cállate, huevón! Claro No, no, no Es un Gentón, huevón Es un Gentón, huevón Es un Gentón, huevón Si, si no juega más, huevón Si, bueno Es un Gentón, huevón 300, 300 300 300 kills 2 Y una fuerte, huevón Es un cochesmar y... Oye, si no juega... Oye, saca tu pick No más de 1-1 Porque estás dando Si, si o no, claro Claro, también La puta que va a hacer carpeting No, 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 no Tengo dos Hemos agarrado el... Ruleta, ruleta Ruleta, mejor Ruleta, ruleta Es que ruleta va a quedar más desbalanceado ¿Por qué? No, eso es cierto Porque imagínate, no sé Imagínate que a mí me toca a mí Dashman Eh, no sé Me toca el mejor bombo 3 Y así Claro, mira Uy, pero mira Veis, ya está diciendo que sigue Que suerte, ruleta, mejor A la ruleta Te manda primero, sácalo, sácalo Sí, o lo que could be Pero, escúcheme Tienen que saberse parar Vanalo 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 Ah, no, pero si algo, yo Mi no son bajo el regla No, vanalo, vanalo Vanalo, vanalo Por cabrón Sí, si, por cabrón Ya entro yo, entro yo por también Por yo si balancearé ElUero, ¿por qué voy a balancear? Por eso que no me van a balancear No, no No, 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 no ¿De qué eres? ¿Por qué voy a balancear? Yo entro, yo entro, yo entro ¿Quién me ha pagado? ¿Quién me ha pagado? ¿Uero? Uy si estamos bien, jugamos asi nomas Si ya Sinufa, Sidan, pasen ese baterro, listo Dale, dale, dale Ya, trajemos la rosa de Gartman Juega, es que eres, juega Me desplineas, mando Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Mano, se cogen dos y lloran Wow Y encima se pasa el rapito Pero que, que esta llorando Yo por lo menos estoy llorando No, Richardlison 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 Voy atrás Se escoge Se escoge, se escoge la imagen de Richardlison Y no joder Quieme, quieme Es un chico que juegue con Blacks Ya, si coja pasa te va a dar aterro No, Siruja no va a jugar, dice Va a jugar a Skeri No, va a jugar ¿Y por qué no va a jugar Siruja? ¿Tiene miedo? Solo juega más, a favor No me dicen que Skeri va a jugar más que Skeri Ya, vamos a jugar para aterro Eskeri, eskeri Mira, ya ves Eskeri, ahí si rapido Que la fe, di Luca Ya no, la fe que lo hice Tauro, putador, 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 nope Te OLCO musulman balacen con con la vieja esta bien webo no entres entra musulman musulman entres no 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 es que le va a jugar es que le va a jugar es que le va a jugar estoy prendiendo mi pc pero es que le es bomboseipo no 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 es que le va a jugar no 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 es una trolleada es una trolleada es un chileno porque nos toca copar la siguiente fecha con chile ay 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 no lo tenemos contra chile no se queja no se queja no se queja chile peru vamos a ganar con los ojos vendados no 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 ¡Van a la mañana! ¡Van a la mañana! ¡Van a la mañana! ¡Van a la mañana! ¡Van a entrar! ¡Van a la mañana! ¡Van a la mañana! ¡Van a la mañana! ¿Por qué andan botando, Juan? ¿Quién ha botado? Yo me voy a escuchar, ahí está meto en eso ¿Quién está? ¿Cirujando o es que decí? Sí, también está, el temporal ¿Van a la mañana? Por eso me salí de otro lado, Juan Porque son invaduros Ya, chupo, chupo Cholo Samir, tiene un bro, ¿no? ¿Aló? ¿Cholo Samir? ¿Qué pasa? ¡Cholo Samir! ¡Caos! ¿Quién Samir, weón? ¿Aló, Cholo Samir? Asesino, ¿te llamas Samir tú? Sí, bueno ¡Cholo Samir! ¿Aló, a mi hijo? ¿El Petita se burla así? No, Manu, déjalo Déjalo, déjalo Baja, baja, baja Ya, bájame, bájame ¿Quién va atrás de nosotros? Bájame, que no tengo rol, bájame Bájame Buenito No Es más peruano Es más peruano Si, es mejor gente Seguirá, es más peruano Es más peruano Es más peruano Y ahí estamos positivos Vamos a reiniciar el toque Vamos a reiniciar el toque El toque reinicio Se han parado mejor Si pey Pero ya pey Hijo de ser veronista de una ¿No? Ya pey acá tenemos Chinito que va a sorprender Chinito tiene que sorprender Claro, pero le tiene que callar la boca al gordo Cabro Tiene que tenerlo seco así amplio Tiene que tener la raza de Guadalupe Tiene que tener la raza de Guadalupe Y todo para quemarte Tu hermana concha Tú puedes ver en estado Que va a ganar entrevistas ¿Oís este chino vio alquiliado? ¿Oí, alquiliado? ¿Oí alquiliado? ¿Oí alquiliado? Después le te dicen a mamá mi comida, dice. ¿O quiero borrar mi denuncia? Vamos a mandar para firmar hace un año. De ahí los borro. Cuántos vas o menos tengo que pagar para borrarlos. ¿Qué cosa, hermano? ¿Están denunciando? He caído, hermano, dos días en carne he estado. ¿Y cuándo? Puta, el día del miércoles fue la semana pasada. Estuve miércoles, jueves y viernes. Recién salí como a las diez y media de la noche, weón. Puta, tengo que pagar trescientos cincuenta por tres meses, weón. Y tengo que firmar por un año. Tengo que salir del país, weón. ¿Aló? Fíjame, hermano, weón. Dejaste de puta el, estaba empezando a viajar pero... Ya, a fin de ver... Ah, tiene España, en España en Chamboli, tiene España. O sino, eh... O sino en Estados Unidos. O sino en Chile también. Mi tío ahorita tengo que... Los ternas me chaparon, huevón, los ternas Están tomando desayuno los hijos de puta ¿Van tomando desayuno y te chaparon? Si, malo, si yo había entrado ya con una tarjeta de seis ferros, huevón Y yo había entrado el tombo o más, pero iba a venir con fiscal, con todo, huevón, la fiscal Me he cansado, pero bueno Pero la fiscal, puta, ya era huevón, la empresa fiscal, pe ¿Vas con el resguido? No, pe, pero la misma fiscal me ha dicho que ya tengo que firmar por un año con la Y tengo que pagar esa multa que me han dicho, pe ¿Verdad?